Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos yo, Cigalito. Y Juan Manuel Cava, muy buenas tardes. La familia de un joven que fue arrestado asegura que en realidad ha sido víctima de una golpiza policial, pero las autoridades lo acusan de resistirse al arresto. Gira Romero tiene completa esta historia y nos explica. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. De acuerdo con los familiares del joven arrestado, él se encontraba aquí en su vivienda y al escuchar que un hombre estaba llorando en la parte de afuera, salió e inmediatamente recibió, de acuerdo con su familia, una fuerte golpiza. Es que está tan flaquito que tiene los huesitos afuera para que esos animalitos le caigan arriba. Así reaccionaron los padres del joven detenido al conocer que solo por salir de su hogar para ayudar a un hombre que lloraba, ahora enfrenta cargos por golpear a un oficial y resistirse al arresto. Rafael González Miranda fue detenido frente a su casa móvil. Esta tarde la familia del joven indicó que los oficiales, al ver que existían cámaras de seguridad, se llevaron a su hijo y le dieron una fuerte golpiza, dejándole varios moretones en la cara y cuerpo. Le dieron golpe porque estaba tomayugado, pero no le dieron aquí donde estaban las cámaras. Lo trajeron ahí, mira, pegadito ahí al carro ese, más para allá. Le dio por aquí, lo cogió por aquí, lo tiró contra el piso y automáticamente vino el otro y ya entre los dos le pusieron las manos atrás, lo tiraron ahí a la larga. La orden de arresto del joven de 22 años indica que durante un operativo encubierto, González interfirió con la investigación cuando arrestaban a un sujeto por posesión de drogas. Los detectives informaron que él levantó los brazos para que no le pusieran las esposas y que al esposarlo le dio varias patadas a los oficiales y un cabezazo en el hombro a uno de los policías. ¿Y él alcanzó a pedirle ayuda a usted? ¿El niño? Sí. El niño me decía, Dani, a dile a mi papá que mire las cámaras. Dani, a dile a mi papá cuando venga que mire las cámaras para atrás. Que mire las cámaras para atrás que yo no hice nada. El incidente se reportó este martes en la 131 Place y la 11 Calle en una zona de casas móviles. La familia del arrestado entregó un video de seguridad al abogado, quien informó que su cliente es inocente, indicando que las imágenes muestran como el joven simplemente salió de su casa. Y al joven se le impuso una fianza de 5 mil dólares. Para América Noticias, les informó Gina Romero.